La Fiscalía General de Colombia informó que recuperó las conversaciones grabadas por la policía en mayo del 2018 a un ganadero colombiano llamado José Guillermo Hernández, alias Ñeñe, muerto desde mayo del 2019, donde aparece el nombre del actual presidente Iván Duque en un presunto intento de compra de votos. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que los audios que ahora están en sus manos corresponden al gran escándalo de la política colombiana, conocido como Ñeñe Política, por el involucramiento del ganadero con figuras clave como Duque y el senador y expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía anunció que el material será remitido a la Corte Suprema, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para tomar las medidas correspondientes.